de la comunidad que estamos ahora, inmediatamente desaparecieron 18 perros en un establecimiento privado, lo cual el hombre se quiere limpiar la mano. Eso está ahí donde está la imagen nueva de los food trucks. Exactamente, en la parte de atrás, donde paraban los camiones de basura hace años. Paraban los camiones de mil tres. ¿Y qué tipo de animales, aparte de los perros, cómo eran los perros, si eran de qué raza? No, no, eran puros mestizos, pero yo tenía más de 10 años en ese recinto, tenía, viviendo ahí. Y yo tengo tres años alimentándolos, curándolos, llevándolos a castrar, yestándolos, desparasitándolos. Y desde que abrieron del 14 de junio, 15 de junio, a venir para el de julio, me envenenaron todos los perros. Pero hay pruebas, piacente. Hay fotos de los perros envenenados, incluso llegué a salvar uno a las 7 de la mañana, corrí a la veterinaria de vida silvestre, y Alex me lo salvó. Pero a los dos días, amaneció también otra vez flotado. ¿Otra vez? Incluso me prohibieron darle de comer dentro de esa propiedad privada. Lo estaba dando a comer en la acera afuera, dado que la acera es 30 centímetros, porque hasta se robaron la acera, ahí, dentro de los food trucks. Y estoy notificando, cada vez que le doy comer a los perros, aquí están los perros, pero corren peligro, porque me los van a matar, me los van a matar, y en efecto, vino un carro, y me mató a uno de ellos. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes le prohibieron eso? Supuestamente el dueño, que es Luis Sedano. Luis Sedano, ¿él es argentino? No, 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 él es dominicano. Él trabaja con el señor Rufino. Es el dueño de todo su terreno. ¿Y qué edad tenían los perros? ¿Qué edad más o menos? Había uno que tenía por lo menos más de 15 años, que era cuando paraban los camiones de basura ahí. Wow. Y todos fueron generaciones naciendo ahí. Ellos delegando, llevándolos, dándoles, buscando el hogar, llevándolos para la Romana, los albergues, llevándolos para, más que todo para el Romano, llevarlos a los albergues, les buscaba albergues. ¿En este momento que usted decía a las autoridades que hagan con la... Bueno, que se haga justicia, que se haga una investigación, dado que pertenezco a la BPA, Brigada de Protección de Animales y Crimen, por lo tanto, vamos a decir que nos permitan abrir una investigación, porque tiene que haber un responsable contra estos animales desaparecidos, lo cual era su casa. ¿Se está acrellando en este momento contra él? En estos días que me prohibieron la entrada a libertarlos, me desaparecieron a otra que tenía una patica mala, que ella no salía ni palacera. También me la desaparecieron. ¿Se está acrellando en este momento contra esas personas? El señor Luis Sedano. Ok. ¿Respítame su nombre? No, no, por un momento hasta que el fiscal no lo apruebe todo esto y dé las órdenes y lo pase a seguir, no puedo seguir a... Pero una pregunta, el fiscal tiene potestad... Conocimiento. No, tiene potestad para preparar. Pero si no es culpable, entonces que se limpies un buen nombre. Melo, tú como una persona que le aporta tanto a esta zona turística, ¿Cómo calificas tú, ya tu cliente sea culpable, no? ¿Cómo calificas tú el envenenar tantos animales como ha pasado ahí detrás, ahí frente a por los agro? Mire, mi posición respecto a los animales, yo soy un amante de los animales. Yo soy criador de toda la vida. Me conocen como criador. He criado cabra, he criado perros de raza. He tenido varios animales que me gusta criar. Aquí está siendo condeno definitivamente el envenenamiento de un perro. Es algo muy cruel. Cualquier animal que esté envenenado, es algo muy cruel. Pero aquí está fallando el Estado. Aquí la ley 248-12 establece que la municipalidad debe tener albergues para animales que anden sueltos, con dueños o sin dueños. Si un perro se salió de alguien que lo tenga trancado, la municipalidad debe atrapar, llevarlo un buen cuidado. Hasta que aparezca el dueño o no, que se den adopción, o que se haga lo que tenga que hacer con ese animal. O sea, que está fallando la municipalidad ahí. Yo le hago un llamado ahora mismo a mi amigo Manolito, que es lo que yo pueda cooperar con él para que ese albergue se cree que estoy dispuesto a ayudar en todo lo posible. Licenciado, una pregunta. Usted, como conoce leyes, ¿cuál es la pena máxima a aquella persona que envenene animales? Lleva 12 meses de prisión y 20 salarios mínimos. ¿Con la prueba ya en completa? Claro, claro, eso se llama un biogenocidio cuando es un solo animal. Pero cuando son más de 30. Tiene otra palabra, un genocidio, yo creo que para personas, pero cuando son más, tiene otra palabra. Cuando uno solo es un biogenocidio. Ok, un mensaje que usted le mandaría a cada persona que vive en Bábalo Barón, Montacán y también lo ocupa la provincia de Altagracia. Bueno, respecto a los animales, que el que tenga un perro, cualquier animal que lo tenga con las condiciones necesarias para que no crea un daño a un tercero, para que ese perro tenga una buena vida, que sea feliz, que no tenga que andar en la calle.